Si tienes avena y agua en casa, será mejor que agarres papel y lápiz y anotes esta receta. Para empezar esta receta vamos a utilizar una taza de avena en hojuelas. Le vamos a agregar agua hasta cubrirlas. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. Lo vamos a remover para que el agua humedezca rápidamente la avena. Luego le pondremos una rajita de canela. Lo vamos a dejar reposar por 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Ahora la pasamos por el colador. Vamos a retirar la canela. Luego vamos a presionar para que escurra muy bien la avena. Así como están viendo. La avena ahorita está bien hidratada. Luego la ponemos en la licuadora. Amigos, esta receta es súper fácil y muy deliciosa. Está llena de fibra y tus amigos quedarán encantados. Luego pondremos dos cucharadas soperas de leche condensada. Y luego pondremos media caja de crema de leche. Son 100 gramos. Y vamos a agregar 200 mililitros de agua que tiene que estar helada. Ahora tapamos la licuadora y licuamos por 3 minutos. La idea es que la avena quede bien licuadita. Eso ya está, miren, como cremosito. Ahora lo pasamos por el colador para evitar que se nos pase alguna hojuela que no se haya licuado. Es importante hacer este proceso de colarlo para que quede sin hojuelas. Amigos, esta bebida es deliciosa y tiene un sabor súper delicioso. Así nos tiene que quedar, miren. Ahora ya tenemos lista la avena. En un pichel vamos a agregar unos cubos de hielo. Yo creo que ya con eso son suficientes. Ahora vamos a poner la avena. Miren qué deliciosa y cremosa se ve. Ahora lo vamos a revolver muy bien para que la avena se hele más rápido. Pero también después de moverlo lo ponemos en el refrigerador. Para que esté siempre heladita. ¡Excelente! Luego lo vamos a servir en una copa como esa. Miren qué deliciosa. ¡Guau! ¡Excelente! ¡10 de 10! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!